Gracias efectivamente, aunque con temor ante las amenazas de grupos delictivos, los comerciantes de los guaricanos reabrieron este viernes sus locales. Un muerto, tiroteo, y esto tiene un estado de incertidumbre a toda la comunidad de aquí de guaricano. Pero más que decir en mano dura, queremos que implementen acciones que contribuyan a disminuir el auge de la delincuencia. Esto es zona de nadie, toda la noche parecía un desierto, lamentablemente. La gente con temor, los comercios cerrando tempranísimo. Muchos comercios reportaron pérdidas cuantiosas debido al cierre de sus puertas el jueves tras la difusión a través de WhatsApp de mensajes de audio en los que supuestos miembros de bandas amenazaban con emprender ataques contra los guaricanos en venganza por las recientes muertes del presunto narcotraficante conocido como Muñecón, en el tiroteo registrado el domingo en un colmadón de Villamella. Debido a la tensión que causó la circulación de los audios por WhatsApp, algunos centros educativos también cerraron sus puertas el jueves y este viernes volvieron a recibir a los estudiantes. Cuando no hay gente en la calle, uno lo que hace es que pierde mucho dinero. Pero anoche le dije a la policía que la tarde entera se pasó con esta situación y anoche fue que vine a ver la policía en esta zona, que es una zona central de guaricanos. A pesar de que las propias autoridades han establecido que el tiroteo en el que murió Muñecón y otras dos personas se originó por un conflicto por unos terrenos, los residentes del barrio aseguran que todo inició por la disputa por el control del tráfico de drogas en la zona. Debido a ese conflicto, un presunto narcotraficante, solo identificado como el mello, fue abatido hace dos semanas. Esos son grupos que se disputan en su terreno. ¿Tú me entiendes? Y si usted no pertenece ni a un terreno de uno ni a otro, usted no tiene por qué tener miedo. Hay bandas de malhechores, haciéndole deshaciendo, sin control, en el barrio y nadie dice nada. O sea, están tomando el país como si fuese Haití. Luego de que el pasado jueves la policía intensificó el patrullaje policial en esta zona, este viernes el patrullaje es prácticamente nulo. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.